El demonio desayuna aquel, yo me despierto y prendo otro nuevo No estás arriba, estás en medio, la vida solo es una broma que tienes que tomarte en serio Si temes al cementerio, tu tumba, tu dormitorio, estilo sucio como mi zapato Venimos de abajo como los jodidos fardos, cantamos todo el rato, odiamos un poquito Si no tenemos, si llévanos vas a ser cerca que te lo quito Cuántas noches en la cama imaginándolo, mi dolor no me define Dirijo tu mente, joven es Pilbet, por la pasión, aunque no lo ponga en el guión Que ador de un universo, baby George Lucas, tú estás liado como George de la jungla Que voy con Juanca en el helicóptero, camino al matadero Que tonos coptos, negro vacila que te dejamos por embustero A mí no me entiende ni Dios, le dije adiós, dile a tus productos Que el efecto lo pongo yo, tú no me teman tus sueños Y el apago no duermo, apago el micrófono y sigo escuchando ruido Acá venido, estás divertido, estás vivo o muerto Mis únicos males que veo a través de los cuerpos Todos saben que es más fácil hacerse el tonto Siempre caigo de canto, wow El demonio desayuna que lo Yo me despierto y prendo otro nuevo No estás arriba, estás en medio La vida solo es una broma que tienes que tomarte en serio Tú, tú pa' tu dormitorio Pero, que por lo menos una pandemia Me he enseñado a valorar lo que tenemos Mi pobreza es lo que me hace rico Duermo tranquilo No me queda otra, ¿sabes? No me queda otra, ¿sabes? Parfa Suárez Parfa Suárez, si podía estar años He visto el odio de los niños, estaría a rabiar Y mujeres sin cariño pa' llorar Sigue pasando y nos sorprende como si fuera nuevo No diez al jugador, niños, sino a las reglas del juego He visto el odio de los niños, estaría a rabiar Y mujeres sin cariño pa' llorar Sigue pasando y nos sorprende como si fuera nuevo No diez al jugador, niños, sino a las reglas del juego Por eso busca la manera de llenar tu tiempo Estás contento, que el resto ceniza Me lo dije una colilla